Daya es una asociación legalmente constituida, sin ánimo de lucro, formada por los voluntarios y cuidadores del refugio que llevamos muchos años, más de 10 años, cuidando, atendiendo y velando por los perros y gatos que tenemos acogidos. Estamos gestionando un santuario, es decir, que tenemos muchos animales, tanto perros como gatos, que están enfermos o que son bastante mayores. Sabemos que no saldrán en adopción estos animales y por eso la razón de ser Daya Cervello es proporcionar a estos animales unas condiciones de vida dignas hasta su último día, hasta acompañarlos muy a menudo en su último día. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los animales que tenemos acogidos, intentar seguir ayudando a muchos que nos necesitan, que están en peligro, que son víctimas del abandono, del maltrato, tanto en Cataluña como en otras comunidades, que también dentro de nuestras posibilidades y siempre que haya un espacio disponible, acogemos perros y gatos de otras comunidades. Desgraciadamente, pues a la hora de la adopción, animales ya de según qué edad, es mucho más difícil que salga una familia adoptiva, y compartirán vida con nosotros y convivirán con nosotros siempre. Oficialmente, Daya Cervello se ocupa de la gestión del refugio a partir del 1 de diciembre del 2014. Es cuando firmamos un convenio de colaboración con Fundación Alta Arriba, quien es la asociación que gestionaba el refugio hasta diciembre, y es cuando realmente empezamos a poner en marcha todo nuestro programa de mejora de gestión para intentar que este sitio sea el mejor sitio para los animales que viven aquí. Aquí hay unos 120 gatos y unos 50 perros, y están distribuidos por zonas. Los gatos, por ejemplo, están distribuidos según la edad o según el carácter, o según si son positivos, de leucemia o de inmunodeficiencia perina. Y los perros, bueno, están distribuidos también por zonas de, si tenemos hospitalización, tenemos arriba unos animales más enfermos o tenemos también por zonas vigilados. Yo lo que me dedico es hacer limpieza de las jaulas, cuidar los animales, somos auxiliares también, entonces hacemos las curas y demás también, y bueno, y sobre todo eso, hacemos también las adopciones, todo en general de lo que se lleva el refugio. Tengo cuatro años aquí de voluntaria en el refugio, y nada, mi función es sociabilizar a perros y gatos, estar con ellos, ayudar en el tema de limpieza de las jaulas, y bueno, jugar con ellos, intentar que eso, si viene algún adoptante y tal, pues les sea más fácil a la hora de la salida y todo, que no se vean tan extraños a la hora de salir de aquí, y bueno, poco más. Como somos una asociación relativamente nueva, nosotros llevamos diez años y más de diez años involucrados en el refugio como voluntarios, pero quizás el nombre de Daya Cervello, que lleva un par de años solo, necesitamos que se difunda, necesitamos que la gente nos conozca, conozca por qué estamos aquí, la gente tiene que saber que estamos aquí por ellos, porque nos ocupamos únicamente de gestionar este refugio, y este mensaje de querer el bien de estos animales, creo que tiene que llegar a todos los sitios posibles. Nos llaman de muchas partes de España para acoger animales positivos de inmuno, porque claro, son sacrificados, tanto los positivos de inmuno como de leucemia, y bueno, ellos pues aquí se quedan ya de por vida, porque son animales que por desgracia la gente repele un poco a la hora de adoptar, siempre quieren o cachorros o que sean negativos, que no tengan ningún tipo de enfermedad. Tenemos perros con erliquia, con filaria, que necesitan tratamientos especiales, gatos positivos en leucemia felina y moreficiencia felina, y cuidamos de ellos también. Ellos pueden vivir igualmente, perfectamente como otro tipo de gato que no esté enfermo. Algunos viven muchos años, otros no, depende, porque tienen las defensas un poco bajas, entonces claro, cuando cogen un respirado es más complicado que salgan adelante, pero claro, si estás por ellos y les das los cuidados que tienen que tener, no tienen por qué tener ningún problema, porque ellos aquí están bonitos. La limitación realmente la más importante es una falta de recursos, porque no entendemos muy bien por qué, pero aquí había una serie de socios que ayudaban a estos animales desde hace muchos años, y resulta que ahora mismo nosotros podemos contar con una treintena de socios, y yo creo que seguramente la gente no entendió que los animales se quedaban aquí a nuestro cargo. Nosotros llevamos muchísimos años al lado de estos animales, pero como voluntarios, y ahora como Daya, pues realmente necesitamos los recursos para que estos animales sigan acompañados de esta gente que hasta ahora los acompañó y que por una razón X ha decidido no seguir haciéndolo. Realmente necesitamos que toda la gente que quizás no lo entendió perfectamente, pues entienda que estos gatos, estos perros necesitan de su ayuda más ahora que nunca. Lo que pretendemos es ocuparnos lo mejor posible del grupo de animales que viven aquí en el día de hoy, y por desgracia no tenemos los medios y los recursos para acoger a todos esos animales que nos gustaría mucho acoger porque no tenemos los medios. Recibimos SOS para gatos positivos, de leucemia, de inmuno, para perros que tienen problemas de comportamiento, perros que están enfermos. Cada día hay otros SOS que llegan a nuestro correo. Nosotros queremos enfocar esta gestión con un principio ético fuerte detrás, pero con una filosofía de gestión. Y el grupo de animales, que ahora son alrededor de 200, no podemos llegar a tener 300 o 400. Queremos gestionarlo de forma ética, pero también con cabeza. Y es difícil a veces. Gracias. Gracias.